Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobaque Que hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Que hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me putan gana, tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Fue harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu mi Siempre me pide I'm a Rey Yo tu Carmelo I'm a Rey Y a ella le gusta I'm a Rey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!